Bueno, mi pasión inició viendo a mi hermano jugar. Él me invitaba por las tardes a jugar fútbol con sus amigos y yo iba con él y así empezó básicamente mis inicios dentro del fútbol a través de él. Él fue el que me inculcó el deporte, el fútbol en especial y básicamente así emisió. Mi primera impresión del club fue, me asombró ver todas sus instalaciones cuando el primer día que llegué, ver tantas canchas tan bonitas, el estadio impresionante y el trato que se nos daba cuando llegué aquí. La verdad que fue muy bonito sentir ese apoyo y que me arroparon desde el primer día que llegué. Es un privilegio poder estar aquí. Para mí significa mucho, es el primer equipo que me dio la oportunidad de poder formar parte del profesionalismo y la verdad que me siento muy, muy orgullosa de representar sus colores y es lo más bonito que ustedes ven. Sueño con poder alcanzar la liguilla con este escudo, representando a esta institución que tanto me ha dado, poder salir campeona de la liga con este club. Me gustaría primero que nada que me recuerden como una buena persona, una buena compañera de trabajo, por alguien apasionada que siempre dejó todo en la cancha y sueño con ser la primera capitana en poder levantar el tropeo de la liga de mi vida. Gracias por ver el video.